Hola, hola, pronto El original El original El original Las maximizaciones Llegan, llegan niños Le van a dar los bigotes La catracha ahora ¿Qué opinan, niña? ¿Qué opinan ustedes de eso? Está malo ¿Qué les pasa del lado? ¿Qué les pasa? Este es otro lado Típico de volar ¿Qué les pasa del lado? ¡T–Adipe! ¡Adipe! 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 Música Mayra Zavala Buenas tardes, abuelito Buenas tardes, abuelito Bienvenidos a Freddy Salazar Bienvenido y gracias a Freddy Salazar Bienvenido, buenas tardes Música Arrasa, arrasa 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 Para acá, para acá No agarré bien eso Para la foto de la portada No la agarré bien